¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vlog de ¿Qué como en un día? Hace mucho que no hago videos así, yo creo que desde el año pasado me los piden seguido, me dicen que les sirve como inspiración, entonces les voy a compartir algunas cosas que como todo el tiempo. Y de hecho, aprovechando que tengo medio hecho el meal prep, estas son la mayoría de las cosas, cosas que ya están como pre-preparadas, porque tengo una agenda medio extraña ahorita, entonces no tengo tanto tiempo de cocinar todos los días, entonces cocino ciertas cosas claves que ya sé que me sacan de apuros, que me encantan, y que así puedo cocinar un domingo, comer lunes, martes, miércoles, volver a cocinar jueves y así me la llevo. Espero que les guste y vamos comenzando. Estoy desayunando en mi escritorio porque tengo muchas cosas que hacer y como que me concentro más acá, entonces estoy desayunando claras de huevo con jamón de pavo. No hemos hablado de esto a fondo, pero tengo ya casi un año que volví a comer carne. En teoría, o sea, como algunas cosas, pues, pero fui vegetariana, pesco vegetariana, diferentes cosas en diferentes momentos por siete años básicamente, entonces, pues, bueno, ahí les hablaré de eso más a detalle en otro video. Una pena porque se van a echar a perder pronto, este, estaban muy maduras cuando las compramos, entonces siempre me gusta comerme una manzana o algo a esta hora. O sea, desayuno esto y esto y ya después me voy como moncheando poco a poco la fruta, pero bueno, claras de huevo, jamón de pavo, este... Y esta es avena, pero les voy a explicar un poquito. Cuando yo la coso, la hago, o sea, hago la avena con un poquito de leche de soya, un poquito de agua, canela, pero además le agrego chía y corazones de hemp. Entonces eso me ayuda a agregarle como más grasitas buenas, más proteína, ahí, este, disfrazada poco a poco, irle agregando a las comidas que ya sé que me gustan. Y además le ayuda mucho a la textura. No me encanta la textura de la avena sola, entonces con los corazones de hemp y la chía mejora. Y estas son unas frambuesas congeladas. Entonces esto es lo que estoy desayunando. Quiero decirles que este huevo está bien equis. Normalmente le pongo salsita, pero no hay ninguna salsita ahorita hecha, entonces tengo que hacer salsa. Pero esto tendría salsita normalmente. Pero está bien, está bueno. Ok, vamos por la comida número... Técnicamente es la comida número tres del día porque en la mañana fue el huevito y la avena y la pera me la comí como hace hora y media, dos horas más o menos. Y ahorita son las tres y estoy comiendo todo en mi recámara. Digo, generalmente como en mi recámara. Si ven mis otros videos, no por gustos, sino porque a veces como que estoy haciendo cosas. Y trato mínimo de la comida o la cena sí hacerla abajo. Esto es sopa de verduras. Entonces, siempre me preguntan que con qué la hago y la verdad es que es con lo que sea que esté en el refri ese día. Esta tiene... Bueno, no la encuentro por aquí, pero se supone que tenía garbanzos. Sí, miren, aquí hay garbanzos. Garbanzo, papa, zanahoria. Estos son champiñones, cremini. Y espinacas. Tiene espinacas muy chiquititas. Y la base la hago con... Pongo a rostizar jitomate, cebolla, poquito de ajo, un poquito de pimiento morrón. Lo licuo, lo cuelo y ya, lo hago sopa, ¿no? Tal cual. Y ensalada, que es lechuga de diferentes colores, pimiento morrón. Por ahí hay pasta. Ahí al fondo fueron los elotes. Esta es mi comida ahorita. Teprecito que me hago antes de entrenar, como medio temprano, como como la una, una cosa así, y luego entreno más o menos dos horas y media. Lo que hago es que me como uno antes de ir a entrenar, como, no sé, una hora antes de entrenar. Una hora, media hora. Y luego guardo el otro y me lo llevo en un topecito y entreno una hora, que es la parte pesada, que es como la clase de crossfit. Y luego me como uno a medias, tomo agua, o sea, me doy como un break de diez minutitos y luego sigo entrenando fuerza y así. Entonces, es tan cool. Y me gusta ponerles estas que son semillitas de, no semillitas, perdón, corazones de jem. Es como una especie de semilla como muy grasosita. Entonces, está bien padre porque le da como mucho sabor y mucha textura. Literal, es una cosita de nada. O sea, quiero que vean los granitos, no es nada. Pero, este, aporta como grasas muy buenas y saben muy rico. O sea, es una cosa como muy equis, es como poner ajonjolí, pero que eleva como el sabor de la comida un poquito. Voy a hacer de cenar, perdonen si la luz está un poco rara, pero pues ya oscureció. Esto es un medallón de atún y esto lo tengo ya, como los compro congelados. Voy a hacer fajitas, tacos de fajitas de atún. Entonces, ya piqué pimiento morrón y cebolla y pimientos de diferentes colores. Voy a usar eso. Voy a usar un ajo, un diente de ajo, por ahí les va. Cuando horneo cosas, aprovecho para poner una cabeza de ajo entera y rostizarla. Entonces, cuando la rostizas, este, lento en el horno, como que se carameliza. Entonces, pierde la parte como enchilosa fuerte del ajo y se hace mucho más suave y más ahumado. Entonces, los guardo en el refri así entero. Si se fijan, está como horneado, pues. Este, lo horneas con todo y cáscara. Luego les enseño. Y ya esto se lo voy a echar a la mezcla. Y voy a usar aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí o de aguacate se lleva muy bien con los pescados. Para no usar aceite de, este, de canola y esos. Entonces, estos se queman más lento y le dan como un sabor, pues, no sé, más rico. Tip rápido. Les recomiendo que lo tengan a medio descongelar. O sea, no descongelado totalmente, no aguadito. Este, porque de esa forma, cuando lo ponen con, en el sartén, con aceite muy caliente, solo se sella el atún y no se reseca de más. Porque ese reseca de más sabe, o sea, la textura literal es como de, como de hule. Para que tenga poquito sabor picocito, le voy a poner al aceite de ajonjolí. Y le voy a dejar chile serrano unos segunditos. Y después le voy a quitar los chiles serranos. O sea, voy a infusionar el aceite prácticamente. Mmm, así. Y después se lo quito para no enchilarme porque sí, sí están bravos estos. No sé si ustedes saben, pero para saber cuándo el aceite está listo, pueden tomar una cuchara o utensilio de madera y presionarlo contra el aceite. Si no salen burbujas, así como ahorita, es que todavía no se calienta bien el sartén. De hecho, me gusta poner el aceite en general antes de que el sartén se caliente para que no se queme. Si lo echas con el sartén ya caliente, se quema y pierde todas sus propiedades y sus beneficios. Y unos segunditos después lo ponemos y pueden ver ahí que se están formando burbujitas. Significa que el aceite ya está listo. Estoy tratando de grabar esto sin que se mueva tanto la cámara, pero vamos a ver. Y ya están los chiles. Voy a prender la campana porque si no voy a matar a todo mundo. Una vez que ya se empiezan a dorar las orillitas y que ya huele, nos vamos a retirar porque si no nos vamos a morir. Ahora sí agregamos el ajo. Un segundito, cuidado que no se vaya a quemar. Y agregamos el resto de las burburas. Y ya que están suaves los pimientos, agregamos el atún. Y vamos a subirle a la flama alto porque queremos que esto se haga rápido, que nada más se selle. No los muevo, sino que los dejo como unos segunditos por lado y los voy volteando, asegurándome de que tengan contacto con el sartén para que se vayan sellando. Cuando ya esté sellado, apagan el fuego y le van a echar semillas de jantzolí. Aquí tengo negras y blancas. Y le pueden poner salsa inglesa, de preferencia Worcestershire sauce, pero yo no tengo, así que le pusimos un poquito de soya. Este paso, cámbienlo de recipiente, no lo dejen en el sartén porque con el calor se sigue cociendo y se vuelve cruda la proteína. Se vuelve dura, perdón. Y no sabe nada bien. Tiene que quedarles, a mí que me gusta no tan crudo, más o menos así. Que se vea todavía rosita adentro. Y bueno, acá no sé qué pasó con el audio del video, pero les comparto rápidamente. Me hice mis taquitos de fajitas de atún. Ahí están mis tortillas de maíz, que son las mejores. Bueno, acá voy a terminar este vlog. Entonces, estoy bien grañuda, discúlpenme. Es que llegué a entrenar y llegué súper hambrienta y llegué directo a hacerme cenar. Porque como sabía que no había como nada ya hecho, dije me voy a tardar y preferí venirme a bloguear y cenar antes que bañarme porque de verdad morí de hambre. Pero bueno, espero que este vlog les haya gustado. Más detalles como porciones y cosas así de las recetas se los puedo dejar en la caja de info. Y pues nada, díganme si les gustan estos vlogs y pues si les gustan los seguiré haciendo. Les mando muchos besos. Bye, bye. Bye.